El ojo de Florence tocó tierra esta mañana en Carolina del Norte. El temido huracán comenzó como un monstruo de categoría número 4 en el mar, pero a su llegada a tierra bajó su intensidad y ya es una tormenta tropical. Pero las autoridades alertan que aún no se puede bajar la guardia. Muy importante, nuestra colega Carolina Rosario está en vivo desde Wilmington, Carolina del Norte, para contarnos cómo fue la embestida de Florence. Adelante Carolina, muy buenas tardes. Pamela, Michelle, muy buenas tardes. Comenzamos esta cobertura con dos noticias, una de las que acaban de decir ya no es huracán. Florence, ahora es la tormenta tropical. Florence con vientos de hasta 70 millas por hora. Y la segunda, una noticia que cambie la perspectiva de toda esta cobertura y es que ya se han confirmado varias muertes, un hecho lamentable. Entre ellas hay una madre y un niño de 8 meses de edad que fallecieron después que un árbol cayera sobre su vivienda. El padre de esa familia también fue llevado al hospital. Por otro lado, un hombre falleció cuando intentaba encender un generador. Hecho sumamente lamentable que, como mencioné, cambian el ángulo de toda esta cobertura porque estamos hablando de vidas. Por otra parte, como decían, tormenta tropical, pero esto sigue siendo una amenaza, dejando muchísimas lluvias. Además, que Florence está a tres millas por hora, continúa sobre nosotros y estaremos recibiendo sus efectos por varias horas o días. Aquí les muestro un poco de lo que ha transcurrido en el día de hoy. La llegada de Florence fue desastrosa en la costa de Carolina del Norte. Los vientos en Wilmington alcanzaron hasta 105 millas por hora destrozando árboles, semáforos, edificios y tendido eléctrico. Una madre y su bebé murieron por el golpe de un árbol que cayó sobre su vivienda. Peligrosas inundaciones ponen en peligro la vida de los residentes, como Newburgh, donde decenas de personas quedaron varadas por el agua. El embate sobrepasó las expectativas de algunos, como fue el caso de esta familia. La traila se movía como maca y tronaba del centro, así, del medio, como que se iba a quebrar. Le pedí a nuestro padre celestial y a la virgencita que nos cuidara, que nos protegiera. En primer impacto captamos el momento en que ellos decidieron salir del refugio para pasar el huracán en este tráiler, porque se había degradado. Después de esa experiencia con Florence, un próximo huracán, sea categoría 1 o lo que sea, ¿te irías a un refugio? Ya hablamos eso con ella, que otro huracán no lo vamos a pasar acá. Y es que Florence atacó con tal furia que sorprendió hasta la prensa. Este reportero fue impactado por escombros que volaban como proyectiles. Y nosotros, en nuestra cobertura, tuvimos que agacharnos para evitar caer por las ráfagas. Y es que la mañana los vientos de Florence eran muy fuertes, incluso llegaron a alcanzar 105 millas por hora, que son realmente esos vientos de huracán categoría 2. Por otro lado, les comento que 12 mil personas se encuentran en estos momentos refugiadas en Carolina del Norte y más de 600 mil personas sin energía eléctrica. Como mencioné, la preocupación en estos momentos es el tema del agua. Uno de los lugares de mucha agua que preocupan es el río Cape Fear, que tengo justo detrás de mí. El alcalde de esta zona estuvo conversando con nosotros ahorita y nos decía que él cree que las verdaderas inundaciones se van a ver para el martes, cuando toda el agua que está cayendo de la lluvia, de los ríos y se una en un mismo lugar, van a empezar estos ríos a salirse de su zona, a caer en tierra y los efectos mayores los vamos a ver para eso del martes. Por supuesto, nosotros ahora vamos a ver si salimos, hacer un recorrido más por la zona y le podemos mostrar un poco más de lo que está transcurriendo aquí en el área de Wilmington, Carolina del Norte y por supuesto, pues se lo llevaremos a sus hogares a través de Primer Impacto.